Bueno, llegó el momento de la final semanal en la competencia del Sábelo Todo por 12.222. Así lo invito a ese, solamente envía a Sábelo Todo al 787-420-9020. Te esperamos por acá, por Puerto Rico Gana. Ellos han estado durante toda esta semana compitiendo un mano a mano entre ellos tres, estas tres parejas. Hasta ahora, hasta hoy, Zulma y Eda tienen 13 puntos. María y Alfredo tienen 10 puntos y Marta y Luis tienen 9 puntos. Yo voy a estar preguntando hasta las 7 y 12. El que a las 7 y 12 tenga más cantidad de puntos es el que pasa a la próxima ronda. Zulma, ¿tienes un saludito por ahí? Sí, a mi mamá que viene a acompañarme hoy y a mi hermano que está allá arriba. Muy bien, ¿cuántos años tiene mamá? Mi mamá cumple 92 años. Oye, ahí está mamá, saludo mamá, mírala ahí que linda. A mí, María, qué linda, qué bendición. 92 añitos. Yo la cuide, muy bien. Gracias. Bueno, chicos y chicas, buena suerte a todos. Cuéntame, Marta. Yo quería mandar un saludito. Dale. A Gilka y a su hermoso bebé Dylan, que no se pierden el programa. ¿De dónde son? ¿De qué pueblo? De Carolina. De Carolina, muy bien. Alfredo, ¿usted tiene algún saludo? Bueno, ya que estamos en esto, vamos a mandarle un saludo a los compañeros del trabajo, Departamento de Seguridad Pública, los que elaboramos en el piso 9. Perfecto. Bueno. Saludito a mis hijos, organización y comandante. Cancha Cañona, Sabana Bajo y todo. Muy bien. ¿Alguien más? Que hable ahora que haya para siempre. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos al mambo. Buena suerte. Gracias. Primera pregunta, Zulma y Eda. Vamos allá. ¿Cómo se le denomina a la técnica que utilizan los ciberdelincuentes al imitar correos y páginas web legítimas solicitando información personal para engañar a sus víctimas? ¿Cómo se le denomina a cualquier programa o código malicioso que intenta invadir, dañar o deshabilitar ordenadores, sistemas informativos, redes, tabletas y dispositivos móviles? A. Clickware. B. Word Driving. C. Malaware. Tiempo. La letra C. La letra C. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos. Martín Ruiz. ¿Cómo se le denomina al software mediante el cual se puede prevenir un daño a su computadora? A. Antivirus. B. Spam. C. Virus Free. La A. La A. Correcto. Silencio total en el estudio. Próxima pregunta. La fondue es un plato típico de A. Italia. B. Francia. C. Suiza. Tiempo. B. B. Incorrecto. Era la C de Suiza. Seguimos, María y Alfredo. ¿De qué país la changua es un plato típico? A. Venezuela. B. Ecuador. C. Colombia. Tiempo. La letra C. La letra C. ¿Y eso es? Correcto. Colombia. Muy bien. Seguimos. Marta y Luis. ¿En cuál de los siguientes países se originó la tortilla de papa? A. España. B. Chile. C. Estados Unidos. Tiempo. A. España. A. España. Correcto. Seguimos. Zulma y Edda. ¿Cuál de las siguientes opciones es el nombre de uno de los personajes de la serie animada Scooby-Doo? A. Fred Jones. B. Peter Parker. C. Bruce Wayne. Tiempo. La A. La A. ¡Correcto! Fred Jones. Seguimos. María y Alfredo. ¿Cómo se llama la hermana de los personajes principales de la serie animada? A. Finías y Fer. A. Vanessa. B. Candace. C. Didi. Tiempo. La letra B. ¡Correcto! Seguimos. ¿Cómo se llama la esposa de Pedro Picapiedra? A. Vilma. B. Betty. C. Pevers. A. Vilma. A. Vilma. ¡Correcto! Se lo acordó por el grito. ¡Vilma! Ok. Seguimos. Zulma y Edda. ¿Cuál de las frases es ortográficamente correcta? A. Ha venido Héctor. B. Ha venido Héctor. Y la C. Ha venido Héctor. Obviamente cambiando la letra. ¿Cuál de las frases es ortográficamente correcta? La A. La A. ¡Correcto! Sí. Sí mismo se escribe. Muy bien. Próxima. María y Alfredo. ¿Cuál de las siguientes opciones? Hay que leerla ahora. No son sinónimos. No son sinónimos. A. Perpetuo. Perpetuo. Sempítero. Sempítero. B. Senutrio. Sociable. C. Bosquejo. Esbozo. Tiempo. La letra B. Letra B. Correcto. Correcto. Seguimos. Marta y Luis. ¿Cuál de los siguientes grupos de palabras no tiene errores de acentuación? Aquí hay que leerlas. La A. Hábil. Cálculo. Lágrima. La B. Intérprete. Héroe. Micrófono. C. Calido. Ingeniero. Violín. No tiene errores de acentuación. ¿Cuál? La C. La C. Y eso es incorrecto. No tiene errores de acentuación. La A. Es hábil. Cálculo. Y lágrima. Seguimos. Zulma y Edda. ¿De qué color es el logo de WhatsApp? A. Amarillo y blanco. B. Azul y blanco. C. Verde y blanco. La C. Verde y blanco. Correcto. Verde y blanco. Final semanal. Les sabe lo todo. Vámonos con María y Alfredo. Para que se utiliza la aplicación Spotify. A. Para publicar fotografías. B. Para buscar pareja. C. Para escuchar música. La letra C. C. Correcto. Marta y Luis. En la aplicación de Snapchat. ¿Qué elemento aparece en su logo? A. Una gota de agua. B. Un fantasma. C. Una serpiente. Tiempo. B. Eso es correcto. Un fantasma. Que aparece ahí. Mira en la aplicación Snapchat. Bueno. Vámonos con Zulma y Eda. ¿En qué ciudad francesa se celebra la carrera automovilística de resistencia más prestigiosa del mundo? A. Nisa. B. Le Mans. C. Marcela. Tiempo. La letra B. Letra B. Eso es correcto. Era la letra B. Vámonos con María y Alfredo. ¿Qué marca de carro de lujo tiene una pequeña escultura para adornar llamada? El espíritu del éxtasis. A. Aston Martin. B. Bentley. C. Rolls Royce. La letra C. La letra C y eso es correcto. Rolls Royce. Vámonos con Marta y Luis. Vámonos. ¿Cómo se llamó el fundador de Ford Motor Company? A. Henry Ford. B. Peter Ford. C. James Ford. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Henry Ford. Seguimos. Zulmieda. ¿Quién fue el autor de la Venus de Milo? A. Alejandro de Antioquía. A. Doidal Cés de Vitinia. C. Taurisco de Trales. Tiempo. La A. Correcto. Continuamos con María y Alfredo. ¿Quién fue el autor de la escultura llamada Discóbulo? A. 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 Praxiteles. B. Mirón. C. Rodin. La letra C. La letra C. Y eso es incorrecto. Continuamos. Marta y Luis. ¿Quién fue el autor de la escultura llamada Las Tres? Gracias. Acaba de concluir el tiempo. Terminamos con ustedes. A. Filippo Brunelleschi. B. Antonio Canova. C. Benvenuto Cellini. Tiempo. Gracias. Incorrecto. Las que pasan a la próxima ronda lo es Zulma y Eda. Muchas felicidades Zulma y Eda. Pasan a la próxima ronda. Gracias a María. Gracias a Alfredo. Gracias por haber estado aquí Luis y Marta. Muchas gracias. Pero los que pasan a la próxima ronda. Nuestras amigas por 12.222. Adolfo. Qué final vamos a tener, ¿no? Esto se pone interesante. Oye, Adolfo. Serio, serio. Mis amigos, este domingo el 10K sale en la carrera a las 6 de la mañana. Tenemos que estar allí a las 4. Acompáñame, Adolfo. Sí. Ahí voy a estar. Te espero. Mira, Adolfo. Pero los muchachos van conmigo, tranquilo. Los muchachos van conmigo. El que todo el mundo espera los viernes, señores y señores. El más que sabe. El que dice Atukiti. Jadie, ¿tú sabes quién es? Tú me dices quién es. El que dice Atukiti. Atukiti. El turistólogo. Dímelo, turistólogo. Atukiti. Ay, ay, ay. Qué bueno que estés con nosotros. Atukiti. Bienvenido nuevamente, turistólogo. Me encanta que vengas y hablas de Puerto Rico, lo más lindo del mundo. Lo es. Hay que aprender de nuestra patria. Claro que sí. Que los niños aprendan. Agradezco la oportunidad de dirigirme al público. Turistólogo, nosotros tenemos algo tan y tan bonito aquí. Una isla tan pequeña que no hay que ir ni para ningún lado. Y gente buena y las mujeres más bellas del universo. Aquí están. Sí, señor. Turistólogo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, antes que nada, en uno de los últimos programas que hicimos, tú me preguntaste sobre Matusalén. Sí. ¿Qué edad tenía realmente? Sí. Pues una televidente, anónimamente, nos escribe. Saludos. Viendo el programa de Puerto Rico, Gana, donde usted nos informa sobre diferentes pueblos de nuestra amada isla, usted habló. De refranes basados en la religión, ¿te acuerdas? Hablaron de Matusalén y usted quedó en averiguar la edad de él, de Matusalén. En Génesis 5.27. ¿Lo dice? Dice que Matusalén vivió 969 años. ¡Guau! Gracias por compartir sus interesantes historias. Éxitos. ¡Guau! Así que nuestros televidentes están... Están pendientes. Están pendientes e informados. Hoy le pregunté el nombre a ella y se llama Hilda Seda Collado. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias para Hilda por la gran aportación que hiciera para nosotros. Chacho, eso es más viejo que Matusalén. ¿Qué Matusalén tenía? Chacho. ¡Guau! Año con ganas. Chacho. Porque tú hiciste llave, como decía mi abuelo. Turistólogo. ¿A qué vamos? Cuéntame. Pues mira, déjame poner esto por aquí. Ajá. En Puerto Rico tenemos cerca de 12 denominaciones religiosas cristianas. Ajá. ¿Bien? Tenemos los anglicanas, los episcopales, los católicos, los evangélicos, bautistas, menonistas, testigos de Jehová, todos. Sí. ¿Verdad? También tenemos los Budas, los de la región de Buda, y tenemos el Islam. Ajá. ¿Ok? Y tenemos también la religión budía. Ok. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, los boricuas, ¿por qué tenemos tantas denominaciones cristianas? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a Puerto Rico? ¿Verdad? Debe ser interesante. Interesante. Sí, pues tenemos cerca de 4.000 iglesias en Puerto Rico. ¡Guau! Pues vamos a ver. Si miramos la primera ilustración, vamos a ver que para el tiempo de la salida de la edad media, en la ilustración, por favor, la próxima. Vamos a ver que existía un papa que se llama Papa León X. Esos son sus escudos. Ok. Y él pertenecía a una familia de banqueros y de políticos. Ajá. Que era la familia Medici. Esa gente eran de armas tomadas. ¿De verdad? Sí, sí. Y él, siendo papa, tenía sus amantes, tenía hijos y a los hijos los convertían en obispos y un reguero. Ok. Iba a la guerra. Ok. O sea, participaba en guerra. Pero él era un mecenas del arte y le encantaba patrocinar artistas como Miguel Ángel, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó? Que se endeudaba por hacer estos suntuosos palacios, estas pinturas. Bien, vamos a ver la próxima, por favor. Ajá. Mira que en la Capilla Sixtina está el friso de Miguel Ángel. Miguel Ángel lo tenemos en la parte de abajo. Y tenemos al David. El David se considera una de las esculturas más perfectas de todos los tiempos. Guau. Y el tipo fue más preciso que el mismo Da Vinci al recrear el cuerpo del ser humano. Fue... Este fue vandalizado. Pero el estilo del trabajo en el cuello, antes que los médicos, ya él había propuesto que existían unos músculos que sostenían la cabeza. Y estamos hablando de arte con implicaciones médicas, mano. Pues todas estas obras las pagaban los Medici. Ok. Y se endeudaron. ¿Y qué hicieron? Pues el papá decidió que si tú pecabas, tú pagabas un dinero, en vez de rezar un padre nuestro y una Ave María, y entonces con ese dinero se daban indulgencia. Se llamaba la venta de indulgencia. Obviamente lo único que podía ser perdonado eran los ricos. Ah, claro. Porque uno tenía chavo para pagarle a la iglesia por eso. Exacto. Así que surge la figura. Vamos a ver la próxima, por favor. Martín Lutero. Martín Lutero era un padre alemán católico que dijo, no, no, espérate, espérate. La salvación no está en la iglesia, está en la Biblia. Es el contacto directo con Dios. Ok. Y entonces protestó porque aunque él hizo una carta al obispo, no le hicieron caso. Obviamente, no sabes que eso pasa regularmente. Claro. Y él puso todas sus críticas en la iglesia. Allí en Alemania. Son las 95 tesis de Lutero. Eso fue lo que rompió la hegemonía, ¿verdad? El dominio de la iglesia católica en el mundo. En aquel entonces no habían estados. Había Europa. Todavía España era el que estaba acercándose a ser un país nacional, ¿verdad? Así que él tiene el apoyo de los reyes y de los señores feudales. Y entonces va ganando terreno y ganando terreno el luteranismo, ¿verdad? Los luteranos o por otra parte, podríamos decir que son los protestantes que estaban protestando contra la iglesia católica. Por ahí venimos. Vamos a hacer para la próxima, por favor. Juan Calvino viene después. Juan Calvino viene después y este se convirtió en un puritano. Así que él es el causante que posteriormente llegara a Norteamérica el Mayflower. Los peregrinos. Buscando, ¿qué? Libertad religiosa. Mira para que usted vea como todo se va, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver la próxima. Vamos allá. Y vamos a ver que, este fue un tipo tremendo. Ricardo III de Reyes Inglaterra. Tenía una esposa española, quería divaltarse de ella, que al ser con otra mujer. Y el papá le dijo, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y él dijo, ah no. Ah, pues entonces ahora yo mando aquí a Inglaterra, voy a poner un papá mío, voy a hacer una iglesia. Y yo soy el que mando. Se llama el decreto de Supremo. Él lo arregló así. De Poder Supremo. Y surgió la iglesia anglicana. Guau. Mira que mucho. Salieron un montón de iglesias. Vamos a ver la próxima. Todos los que protestaron contra la iglesia, que no eran luteranos, los luteranos y los católicos, se unieron para quemarlos en la hoguera. Y esos son los anabautistas. Guau. Y ahí surgen los bautistas y un montón de los menonitas. Vamos a ver la próxima. Y ahí surgen menos sinoms. Y ahí viene la palabra menonita. Y ahí viene menonita. Ahora vamos a ver lo siguiente. Mira que interesante. Estas gentes son de almas tomadas, los menonitas. Vamos a ver la próxima. ¿Por qué? Porque esto es todo lo contrario de tomar almas. ¿Por qué? Son pacifistas. Son objetores por conciencia. No quieren vivir en el mundo. No quieren vivir en el pecado. Y ahí surgen los hamish. Son gente que... Los hamish. Los hamish. Los que viven como en el siglo XVIII. Guau. Donde quiera que ellos estén, es un retroceso al pasado. Ellos producen queso, producen materiales agrícolas, lo venden en los pueblos. Pero ellos no quieren ninguna conexión con el mundo. Ni aún la iglesia católica. Porque tener, por ejemplo, un cable eléctrico, lo unen a los vicios, a las pasiones, a la dependencia del placer. Y estas personas se han mantenido viviendo todavía el día de hoy. Venezuela, México, Argentina, en Estados Unidos, Pensilvania. Y la mayoría son los hamish. Son de Holanda, de Rusia, de Croacia e inclusive alemanes. Ellos solamente hablan el alemán antiguo. Yo estuve en los hamish ahora, en las últimas vacaciones que cogí en diciembre en Estados Unidos. Y me encantó. Una experiencia única. Es otra cosa. Es otra cosa. Pues mira, los menonitas llegan a Puerto Rico con el cambio de soberanía. Vamos a ver la próxima. Y mira, tenemos como los urich, que eran misioneros menonitas en Aibonito. Vamos a ver la próxima, por favor. Las aportaciones son la industria de, lo que llega a ser después, la industria de avícola. Claro. Eso surge con los menonitas. Por favor, la próxima. A ver si aceleramos un poquito más. El Festival de las Flores no empieza con ellos. Pero ellos, el Festival de las Flores es un resultado de la influencia del cultivo de flores que trajeron los menonitas de Aibonito. Vamos a ver la próxima, por favor. El hospital. El de Caguas y el de Aibonito. Las aportaciones son grandes. Vamos a ver la próxima. Tenemos las escuelas. Bien, tenemos una en Summer Heat. Acá venía Menonita. Y las de Aibonito, la próxima. El concilio Menonita. Próxima, por favor. Tenemos la iglesia de Menonita de Bayamón. Y vamos a seguir. Vamos a ver otras más. ¿Verdad? Las Menonitas de Guabate. Vamos a ver otras pocas más. La Evangélica Unida de Aibonito. Menonitas también. Y. Qué interesante. Vamos a ver la próxima. A ver si llego al último mapa. Y mira todas que muchas tienen. La influencia ha sido grande. Otro día vamos a cumplir con los pentecostales. Vamos a traer la historia de cada una de esas iglesias. Claro. Que han hecho grandes cosas por los puertorriqueños. Claro. Conmigo se pueden comunicar en el 960, 3060. Ahí está. Voy para el bosque seco. ¿Cuándo es? El domingo 10. Ok. Y el próximo. ¿Tenemos alguna otra? Y hacia el pueblo del Grito de Lares. Sábado 30 de abril. Muchas gracias, Ale. Con eso me despido. Gracias, turistólogo. Nos vemos el viernes, turistólogo. Sí, señor. Si no, vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, Ana. Quédate ahí. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso.